Hola a todos, mi nombre es Alex y bienvenidos a Green Tech y pues bueno, hoy estamos en una review siempre me gusta hacer esta clase de videos, la verdad les tengo como un cariño especial, no sé por qué es como que me emociona mucho siempre tener gadgets nuevos y así no sean para mí, pues al menos probarlos ver que está mal, que está bien pero bueno, en fin, hoy estamos en la review del HILU Solar o el S0205, algo así que es como que lo llaman pero ya saben que aquí lo llamamos HILU Solar aunque he estado analizando últimamente y creo que se dice HILU la verdad no he encontrado en ningún sitio en donde digan que oficialmente se dice así pero creo que es lo que tiene más sentido entonces, en este caso estamos con el HILU Solar es un smartwatch calidad-precio si no han visto el unboxing, se los dejo por aquí y para los que aún no conozcan la marca HILU pues bueno, es una marca, digamos que una submarca de Xiaomi no es Xiaomi, eso sí, hay que aclararlo pero pues básicamente tiene productos calidad-precio en eso se basa al igual que Xiaomi, tiene productos muy económicos y que la gran mayoría ofrecen una buena calidad entonces, en este caso nos encontramos con un reloj bastante bonito bueno, de hecho no sé si se alcanza a apreciar en cámara igual lo voy a acercar un poco la verdad es que es un reloj bastante bonito no es demasiado gordo o sea, es relativamente delgado y la verdad eso me agrada porque además de eso tampoco es demasiado pesado antes de continuar con el video te recuerdo que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos ahora sí, sigamos contamos con una correa intercambiable que se quita con un segurito justo por esta parte de aquí la verdad no sé qué tan fácil sea conseguir estas correas me imagino que por AliExpress o algo sí se conseguirán fácil pero la verdad es que no me he tomado el tiempo de buscar en este caso la que te viene por defectos de 22 milímetros pero si indica esto es probable que puedas comprar de otras medidas las correas son de silicona y la verdad es que son muy cómodas o sea, en realidad no es como que te van a apretar ni nada de hecho es un material incluso muy similar incluso un poquito más suave que el de la Smart One de Xiaomi contamos con un panel AMOLED que la verdad es que en general está bien o sea, tanto de brillo como de calidad me parece que está perfecto o sea, no vas a notar ningún fallo con la pantalla la verdad porque va muy bien y en exteriores también si lo tienes con el brillo al máximo se va a ver bien solo contamos con un botón no es corona digital y nada por el estilo solo nos permitirá navegar por el sistema operativo al igual que encender la pantalla o apagarla aunque también esto lo podemos hacer configurándolo desde la aplicación de Halo que no es la misma de los T19 de los audífonos de los que les hablé el otro día que les conté toda mi historia dramática se los dejo por aquí arriba si no lo han visto entonces no es la misma aplicación y de hecho es una aplicación bastante mala no es equiparable por ejemplo con la aplicación de Mi Fit de la Smart Band pero igual para cositas muy básicas te va a servir perfectamente además de que, bueno, este reloj también trae el sistema de análisis de sueño entonces para poder ver cómo te ha ido últimamente tienes que abrir la aplicación sí o sí aunque también tenemos una aplicación directamente aquí en el propio Smart Watch que nos permite ver qué tal nos fue la última noche no nos dejará ver el historial de hace una semana ni nada por el estilo pero sí de la última noche contamos con una variedad decente de watch faces en el propio reloj si no estoy mal solo podemos poner como 6 pero luego en la aplicación nos encontramos con una lista súper amplia para personalizar el reloj a nuestro gusto pero bueno, ya que estamos hablando de todas estas cosas pasemos directamente al software porque el resto ya más o menos lo conocen aunque antes de pasar el software debo mencionar el tema del cable para cargarlo en el unboxing yo mencioné como que no se pegaba bien el imán y era porque lo estaba poniendo al revés ya sé, a ver, recién lo estaba abriendo pero entonces ya descubrí que tiene un derecho y ya una vez lo pones pues no hay problema lo único que no me gusta es que si lo pones boca arriba para verificar que si esté cargando a lo mejor se mueve un poquito el cable y puede que no te des cuenta lo cual no está muy bien que digamos no sé si es porque el imán no es lo suficientemente fuerte por decirlo de alguna forma para quedarse ahí bien pegado pero bueno finalmente lo que tendrás que hacer es ponerlo con mucho cuidado y también el problema es que si lo pones boca abajo puede que no lo pongas bien y al final no cargue y te des cuenta cuando ya tienes que salir por ejemplo pero bueno ahora sí pasamos al software como les dije pues tenemos watch faces personalizables la verdad un amplio catálogo de personalización luego nos encontramos también con un sistema de anillos como el del Apple Watch que tenemos aquí el rojo que es para calorías el verde que es para la distancia recorrida y el azul que es el contador de pasos ahorita pues todo está muy bajo porque obviamente no lo tengo puesto ni nada pero pues aquí pueden ver cómo funciona más o menos creo que ahí pueden ver cómo funciona más o menos el sistema de anillos que es básicamente el de anillos de actividad luego también podemos medir nuestro ritmo cardíaco la verdad es que a veces no funciona del todo bien como que a veces no sé qué pasa la verdad pero pues bueno ahí como pueden ver ya están trabajando los sensores y a ver lo que les digo por lo general funciona bien pero sí que es cierto que por alguna razón en algunos momentos no va del todo bien como que te da una medida que no es entonces eso no me convenció del todo pero bueno al igual que con los pasos con que solo muevas un poquito así como que ya te cuenta algunos pasos fantasma lo cual no está muy cool también tenemos aquí una sección para ver el clima ahorita no me marca nada porque no está conectado al iphone entonces bueno también tenemos una aplicación para respirar digamos que con guía entonces aquí ponemos uno o dos minutos le damos empezar nos dice por favor relájate y aquí nos va mostrando inhala exhala una interfaz que está bien o sea es algo que a lo mejor no uses pero está bien que lo tenga luego si desplegamos este menú de aquí que es como en forma de lista nos encontramos con algunas funciones extra que tenemos tenemos la pantalla de estadísticas que es la misma de los anillos el medidor de ritmo cardíaco los modos de deporte lo cual está bastante bien porque tenemos una variedad incluso más amplia si no me equivoco que la de la smartband aquí rápido les digo algunas por ejemplo correr trotar ciclismo escalar montañas spinning yoga integrated training que sería como el que usas digamos que para modo libre por decirlo de alguna forma cuando no son ejercicios específicos gymnastics basquetbol fútbol y remo también lo cual me parece interesante ahora esto que les acabo de decir lo tuve que traducir porque realmente el software del reloj solo está en inglés o en chino y prefiero inglés evidentemente y aunque no sepas inglés lo más recomendable es que pongas la versión en inglés porque es más fácil entenderlo así no entiendas mucho del idioma pero con el tiempo te acostumbras y ya vas conociendo mejor además de que como son las mismas letras pues es mucho más fácil evidentemente luego tenemos la aplicación que les comenté del sueño notificaciones porque si aquí también podemos recibir notificaciones pero no responderlas al igual que el control de la música que evidentemente para esto tiene que estar conectado a un celular ya sea un iphone o un android lo que no me gusta es que no tiene control de volumen y si se dan cuenta tiene el espacio de sobra o sea hasta en la smartband tenemos control de volumen y eso no me gusta en este caso que no lo tenga nos muestra la hora y no tiene control de volumen no sé por qué igual ya te digo que si no vas a usar esta opción pues te puede dar perfectamente igual luego en más tenemos las cositas básicas de cuenta regresiva cronómetro encontrar tu celular y podemos configurar algunas cosas extra como el brillo y así además de que en la primera pantalla en la watch face principal aquí si deslizamos tenemos como un control center por hacerlo así podemos directamente buscar nuestro celular también podemos cambiar el nivel de brillo o activar no molestar además de revisar el nivel de batería del reloj pero bueno ya lo vamos a dejar por aquí porque no tenemos nada más en la interfaz sobre la batería la batería en el modo en el que se ha estado usando este reloj te va a durar más o menos una semana esto puede variar evidentemente del uso que le des en tu día a día pero puede ir de una semana hasta 12 días más o menos dependiendo de cómo lo uses aclaro porque claro si todos los días haces ejercicio durante una hora luego tomas tu ritmo cardíaco pones el medidor de sueño evidentemente la batería va a durar mucho menos ahora conclusiones deberías comprarlo no deberías comprarlo qué hacer ayuda pues bueno si eres un usuario que por ejemplo simplemente quiere pasarse a esta nueva moda de los smartwatches que viene solo de relojes clásicos y así pues es una muy buena opción realmente si no te interesa que sea súper preciso con el ritmo cardíaco y todas estas cosas está más que bien para recibir notificaciones está bien a pesar de que no puedo responderlas pero por este precio es lo más común los sensores como ya te digo no van a ser súper precisos si eres deportista y quieres específicamente el reloj para eso no es muy recomendable y sería mejor que compraras si quieres algo más o menos por este precio sería mejor la smartband ahora qué hago compro una smartband o el smartwatch realmente la smartband puede que te vaya un poco mejor además de que la aplicación es mejor lo que hace un poquito más difícil esta decisión es el factor de diseño la persona que va a estar utilizando este reloj pues no es deportista evidentemente por eso no le importan los sensores ni siquiera va a recibir notificaciones en el reloj sino que simplemente lo que quiere es un reloj que se vea bien moderno que tenga su pantallita con un buen brillo que funcione bien que no se bloquee que le dure la batería y por eso es que creo que este reloj está más que bien para la persona que lo va a usar así que debes pensar bien qué tipo de usuario eres si quieres que sea súper preciso con el deporte no es recomendable ya que los sensores a veces como que no van muy bien pero si lo que te interesa es un reloj bonito cómodo y que funcione bien en términos generales que básicamente te muestre la hora y que se vea bien si deberías comprar la verdad porque bueno esto también ya es algo muy de gustos personales pero sí que es cierto que un reloj así con un estilo un poco más clásico se ve mejor que una smartband a pesar de que en este caso la smartband sería mejor en cuanto a funcionalidades aunque tampoco por mucho realmente lo que hacen es casi lo mismo solo que en la smartband pues está un poquito más perfeccionado y ya está y pues bueno cuéntame en los comentarios si has pensado en comprar este reloj o la smartband de pronto ese fue el video de hoy espero que les haya gustado den like suscríbanse síganme en mis redes sociales twitter instagram y facebook y nos vemos en el próximo video adiós suscríbanse 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 suscríbanse